¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ok, vamos a seguir ¿Ustedes seguirán a la mano al Señor? ¡Sí! Ok, vamos a seguir Vamos con Sal 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 Amén. 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 Vamos a iniciar hoy en esta tarde bajo la bendición del Señor y vamos a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor que nos bendiga en todas las actividades que realizamos en nuestras vidas. Amén. Amén. Señor Dios Padre Santo y eterno, hoy en esta tarde te alabamos, te bendecimos, te glorificamos Señor y te damos gracias por un día más. Gracias te damos Padre misericordioso por habernos bendecido, reunirnos hoy en esta tarde para alabarte Señor, para bendecirte, para glorificarte, para venir a entregarnos aquí de cuerpo, agua y espíritu Señor. Gracias te damos Padre celestial por cada uno de nuestros miembros de nuestra familia. Gracias te damos Padre celestial por los alimentos recibidos. Gracias te damos por el trabajo, por la salud, por los amigos, por la familia. Gracias te damos también Señor por las enfermedades, porque es a través de la enfermedad en la que nosotros te buscamos más Señor. Padre misericordioso y eterno, hoy en esta tarde te queremos pedir perdón Señor, por todas las veces que te hemos ofendido, por todas las veces que hemos sido infieles a tu palabra Señor. Te pedimos perdón Señor, por todas las veces que hemos tratado mal al prójimo, creamos de imagen y semejanza Señor. Te pedimos perdón Señor por no haber seguido tu palabra, por no haber amado Señor. Te pedimos perdón Señor, y te pedimos Padre celestial que junto a tu tierra misericordia, Señor, nos laves, nos limpies y nos purifices. Y hoy en esta tarde Señor, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Para ser dignos portadores de tu palabra Señor, para predicar con amor, con humildad, con valor, con solidaridad. Ven Espíritu Santo y sopla por las cuatro esquinas. Ven Espíritu Santo, Señor y dador la vida, y llémanos de ti, de tu honor, de tu misericordia. Te pedimos Padre celestial, por todos y cada uno de los hermanos aquí presentes, para que tu Espíritu Santo se derrame en todos y cada uno de ellos, de todos los que estamos aquí Señor. Padre celestial, te pedimos que bendiga nuestros hogares, nuestras familias, bendice nuestras amistades, nuestros trabajos, bendice nuestras vidas Señor. Porque los verdaderos adoradores te adorarán en el Espíritu y en verdad. Y aquí estamos Señor, siguiendo que a ti crees en este camino, la verdad y la vida. Te adoramos en Espíritu Padre celestial, y te pedimos que bendigas Señor, que bendiga Señor, este congreso. Levanta tus manos, levanta tus manos, así es el Señor. Como levanta tus manos, me levantarán en el Espíritu Santo, me levantarán. A ti es el Señor Él te levantará 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 Tu mano se sostendrá Así es el Señor Gloria a ti Señor Bendito seas por siempre Señor Gracias por estar presente hoy esta tarde Señor